Comuneros de San Martín, Mexicapan, cerraron el acceso principal a la zona arqueológica de Monte Albán por algunas horas, a fin de exigir un alto a la invasión de tierras comunales por parte de habitantes de Santa Cruz, Jojocotlán e integrantes de Antorcha Campesina. Precisamente en el área de Jojocotlán más o menos como 100 hectáreas, y ahorita donde está el problema álgido es con las villas de Monte Albán, donde nos invade Antorcha Campesina, claro en contubernio con el municipio, porque hemos metido una serie de documentación con respecto a las invasiones, lo que queremos como comuneros, nuestros proyectos y todo lo que tenemos, pero pues todos hacen caso omiso, y principalmente el INAH, el propio gobierno del estado, el gobierno federal, y es por eso que decidimos tomar y cerrar la zona arqueológica el día de hoy. El tesorero del Comisariado de Bienes Comunales señaló que son poco más de 100 hectáreas invadidas por paracaidistas, quienes no respetan tanto la zona arqueológica ni la propiedad comunal. Luego de sostener una mesa de trabajo con representantes de la Secretaría General de Gobierno, se volvió a aperturar la entrada. En esta mesa de trabajo ya se firmó una minuta, que claro, hicimos un señalamiento directo que ya no nos van a volver a engañar, si fuera así ya nosotros tenemos elaborado un plan de acción, actividades, tareas, claro, basándonos en un acuerdo de asamblea general. El gobierno solamente así nos hace caso, es el lenguaje solamente que se habla aquí en Oaxaca, y nosotros vamos a seguir y estamos en pie de lucha. Y no hemos querido involucrar a otras organizaciones porque sí tenemos el respaldo político, pero primero queremos agotar todas las instancias. La próxima mesa de trabajo se realizará este martes 31 de marzo y de no tener respuestas favorables, continuarán las acciones, entre ellas el cierre del acceso principal de la zona, aprovechando la coyuntura vacacional para presionar al gobierno a actuar en el tema. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.